...como amortiguar un golpe, bueno no un golpe, sino una caída, pero para no provocar un golpe. También imaginemos que nosotros estamos... ...estamos debiendo desde aquí, queremos caer, pero no queremos chocar y morirnos así, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es poner las manos, así es sencillo, porque no queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo que le recomiendo es que...